Hola, soy el padre Roberto Funes y soy el director espiritual de la campaña de 40 días por la vida. Quiero invitarte a ti que nos estás viendo a acompañarnos en el final de la campaña. Los últimos días de la campaña han sido tremendamente fructuosos. Muchas personas han cambiado de decidir por la muerte a decidir por la vida. Te invito a ti a seguir orando y acompañarnos en el cierre de campaña. El próximo día 29 de marzo en la Basílica de Guadalupe a las 8 de la mañana el señor Cardenal celebrará la misa con la cual se clausura nuestra segunda campaña de 40 días por la vida. Ven con nosotros, participa en la Santa Misa y después ven a escuchar los testimonios de toda esta gente que ha cambiado de pensar en la muerte a pensar en la vida. La vida es real, la batalla es real, tú puedes participar en esta batalla, ven y salva vidas con nosotros. Hora por 40 días por la vida y ven al cierre de campaña.